Hay una famosa anécdota de Miguel Ángel que dijo que él vio la escultura dentro del bloque de mármol y lo único que hizo fue quitar lo que le impedía al resto de la gente verla. Pensé en un curso que no fuera posible de ser reemplazado por un libro. Un cuarteto vocal, un cuarteto de cuerdas. Vamos a escuchar a una flautista, a cantantes líricos para que este curso sea una experiencia transformadora. Pero no para transformarnos en otra persona. Simplemente para transformarnos en una persona que no conocía algo y que a partir de conocerlo se interesa por eso.